El Jurado Nacional de Elecciones desarrolla a través de la Dirección Nacional de Educación y Formación Cívica Ciudadana los Foros Educativos Ciudadanos Referéndum Nacional 2018, de cara a los comicios de segunda vuelta del próximo 9 de diciembre. Y esta vez las regiones elegidas fueron Iquitos, Pucalpa y Moquegua, a donde miembros del Jurado Nacional de Elecciones llegaron para explicarle a la población de qué se trata el referéndum nacional y la razón de las cuatro preguntas base. De que la ciudadanía esté debidamente informada sobre este referéndum nacional 2018 y que conozcan las propuestas de reforma de la Constitución que son a través de las cuatro preguntas. El doctor Raúl Chanamé Orbe, miembro del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, llegó al Foro Ciudadano de Iquitos, en donde participó como ponente, entre otras importantes personalidades electorales. El doctor Chanamé, que viene como representante del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, asimismo también el doctor Wilber Mercado Arbieto, que es el presidente del Jurado Electoral Especial de Requena, especialista en temas electorales, y el doctor Víctor López Orihuela, quien también es un abogado muy reconocido en este medio. Y el señor Oraldo Reategui, segura, está como comentarista sobre los temas expuestos. Mientras que en Pucalpa, gran afluencia de jóvenes, se presentó al Foro Educativo Ciudadano, en donde cada reforma se explicó al detalle para conocimiento de la población. Asimismo, en Moquegua, también llegaron representantes del Jurado Nacional de Elecciones y brindaron charlas a los ciudadanos. Ellos se expusieron sobre las reformas y la relevancia de este proceso electoral. Cabe señalar que estas acciones realizadas por el Jurado Nacional de Elecciones son en pro de que la población se informe sobre el proceso de referéndum nacional, así que preste mucha atención, porque el Foro Ciudadano puede llegar a su ciudad en cualquier momento. ¡Gracias!